Música Supe que tú ya prefieres encontrar todo lo opuesto Me dijeron los que saben no te quieras no comerlo Los sentos por poco a poco de nuestro tiempo van a ganar Después siempre ya te pongas a pensar Vuelve a mí frenar tu vuelo Y el mundo casi siquiera manos Te vas al lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destroza Y ya no tocas ni siquiera manos Grand evento Luciano Claudia Trepas y notas Tres meses Y Andrés Boe, por supuesto Grande Me hacen notas de meses Por allá resbala a un lado Me dijeron los que saben Ese afén no es solo nuestro Es cuestión que ya te pongas a pensar Vuelve a mí frenar tu vuelo Que ya no tocas ni siquiera manos Te vas cerrando y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destroza Que ya no tocas ni siquiera manos Te vas hacer y vas dejando cosas